Pero bueno, estamos en un proceso de adaptación y de reintegración de algunos jugadores que nos está costando, esa es la realidad, pero bueno, debemos seguir mejorando día tras día y que el próximo partido sea el primer grupo de partidos. Es complicado y nos pone a pensar porque no estaba dentro de lo presupuestado esto, pero bueno, hay que afrontar las condiciones y las situaciones como están. Creo que el equipo ha mejorado, pero no lo necesario para sacar buenos resultados. Más que preocuparnos, me ocupa. Creo que el equipo le falta generar fútbol por momentos. Creo que situaciones que a veces pasan por la cabeza de cada jugador y no saben resolver, pero bueno, con trabajo seguramente resolvemos algunas situaciones y que sea un equipo más agresivo cuando ataca. Creo que hoy en ciertos momentos nos faltó ser más decisivos a la hora de atacar. Sí te preocupa porque al final de cuentas son seis goles, pero analizando las circunstancias es que casi los goles han sido por errores de nosotros, a excepción de uno o dos goles. Entonces necesitamos mejorar en aplicación y atención en esa situación. Pero lo combinamos con una victoria difícil porque la cancha hubo un rato en que se puso muy fea, donde se corre peligro de que los jugadores se lesionen, pero afortunadamente no pasó nada para ningún lado. Y bueno, tenemos una victoria me parece que creo merecida también. Es que estaba muy difícil porque no se puede conducir, hay ocasiones en que a veces hasta sin querer se les estiman los jugadores porque llegan, no miden bien y patinan ni puede suceder cualquier cosa, pero decía que afortunadamente no pasó nada. Yo me ilusiona, pero estamos en la fecha dos, así que es muy difícil tomar una bandera de triunfalista y mucho menos porque estamos en la fecha dos y estamos bien, pero hay que mejorar muchísimo.